Amigos de Soy 502, muy buenas tardes, pues aún nos encontramos en las afueras del Centro Juvenil para Varones, etapa 2 de San José Pinula. Pues la situación al parecer se ha complicado debido a que algunos internos han intentado escapar de las habitaciones donde se encontraban esta tarde. Podemos observar a lo lejos que algunos ya han logrado abrir las puertas de las habitaciones, algunos han tratado de escapar por el techo de otro de los edificios que se tienen en este lugar. Podemos observar algunos que se han cubierto el rostro tratando de cumplir su ley en este sector del Centro Juvenil. Hemos hecho un recorrido durante toda la tarde en este sector, va una gran cantidad de elementos policiales que están en este sector rodeados por todos ellos. También pues ya se ha logrado el rescate de la persona que lamentablemente falleció a consecuencia del amotinamiento en esta tarde. Se trata de un monitor que los bomberos voluntarios pues extrajeron de este lugar. Al parecer se va a presentar un conato de bronca entre los internos de este lugar. Parece que son de grupos rivales por lo que la situación se está tornando muy complicada. Como ustedes pueden observarlo en este momento ahí, ellos corren en busca de objetos para poder defenderse. Anteriormente pues la policía había elaborado un plan para ingresar. Ya habían contado con mascarillas antigas, así como elementos mínimos para poder ingresar. Sin embargo, parece que todo pues deberá cambiar debido a esta situación que se presenta en la tarde de este domingo aquí en San José Pinulo. Varias personas pues se encuentran aquí a la espera de la situación que pues se suscitó a eso del mediodía. Cuando los familiares indican que visitaron a sus parientes. Sin embargo, al parecer la situación se había tornado complicada con los monitores que al parecer los habían registrado de más. Y terminaron la hora de visita 30 minutos antes de lo que se sucede regularmente. Por lo que eso pudo haber complicado la situación en la tarde de este domingo acá en San José Pinulo. Algunas de las madres que se encuentran en este bar pues nos decían que se encontraban muy preocupadas ante la situación. Porque ella solamente había venido de visita sin embargo pues la situación se tornó muy complicada conforme pasó la tarde aquí en el centro juvenil de San José Pinulo. Hemos hecho un recorrido por todas las instalaciones pues la policía se ha preparado para elaborar esta, para detener esta situación sin embargo parece que se ha salido del control porque anteriormente estaban encerrados sin embargo han logrado abrir las puertas de las habitaciones. Algunos pues lograron quemar algunas prendas por lo que muchas personas temían que iniciaran un incendio sin embargo solamente se trató de alguna prenda que luego arrojaron al piso y pues se consumió rápidamente. Gracias. 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 Nos cubre una pared y un edificio. Suponemos que tratan de atacar a otros internos que se encuentran del otro lado, en el ala derecha de sus pantallas, que se encuentra en este lugar. Nos ubicamos cerca de una loma donde podemos observar estas imágenes, como que podamos hacerlo a través de la tecnología desde este sector, donde también la señal es un poco complicada debido a lo retirado del lugar y también el sistema de bloqueo de señal que hay en estos lugares. Gracias. 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 Gracias.